A una voz, canten un himno al Señor. Canten al Señor, en el Señor sus alabanzas, en el poder, honor, y gloria. A una voz, canten un himno al Señor. Siete días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Canten al Señor, en el Señor sus alabanzas, en el poder, honor, y gloria. A una voz, canten un himno al Señor. Canten un himno al Señor. Canten al Señor, en el Señor sus alabanzas, en el poder, honor, y gloria. A una voz, canten un himno al Señor. Buen día a todos, le damos un gran saludo a la comunidad de Santa Catalina y a todos aquellos que participan de esta misa de sus casas. Le pedimos de un modo especial al Señor que escuche nuestras oraciones en el día de hoy y que nos ayude y que nos lleve de su mano para vivir de acuerdo al Evangelio. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en el cielo y paz en el cielo Te adoramos Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor Tú eres el cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Señor Solo tú eres santo en gloria de Dios Padre Solo tú Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Gloria, gloria a Dios en el cielo Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos Para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los reyes Al llegar al monte de Dios, el Horeb El profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí El Señor le dijo Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor Porque el Señor va a pasar Así lo hizo Elías Y al acercarse al Señor Vino primero un viento huracanado Que partía las montañas Y resquebajaba las rocas Pero el Señor no estaba en el viento Se produjo después un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Luego vino un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Después del fuego Se escuchó el murmullo De una brisa suave Al oírlo Elías se cubrió el rostro con el manto Y salió a la entrada de la cueva Palabra de Dios Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerá el fruto de su trabajo Dichoso el que teme al Señor Será dichoso Dichoso le irá bien Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Dichoso el que teme al Señor Su mujer como parra fecunda En medio de su casa Sus hijos como parra fecunda Sus hijos como renuevos de olivo Alrededor de su mesa Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Dichoso el que teme al Señor que teme al Señor, y sigue sus caminos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento, mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Aleluya, 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 cantamos al Señor. Aleluya, 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 cantamos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba allá muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando por las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, no teman, soy yo. Entonces, dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame a ir caminando por el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra vez estamos con ustedes compartiendo la meditación del Evangelio dominical. Este Evangelio, precisamente Jesús caminando sobre las aguas, se nos presentan como un ejemplo de lo que es la vida de muchos cristianos. En primer lugar, el tema de la tormenta en el mar. Tanto en este Evangelio como en otros Evangelios en el cual se manifiesta la tormenta. El mar es el significado de este mundo y significa el mundo en el cual vivimos, el mar o el lago de Genezaret. Y las tormentas son los problemas y los avatares que nosotros tenemos viviendo en este mundo. Y que muchas veces nos hacen dudar de muchas cosas, nos hacen claudicar de muchas otras, muchas veces nos hacen dejar las cosas que nosotros realmente creemos. En el Evangelio de hoy, Jesús se presenta en esta situación, en esta situación de problemática, de problema, de caos, diciendo una frase que debe resonar en nuestros corazones. No teman, soy yo. Cada cristiano, cada creyente, no importa los problemas que tenga en la vida. Si escucha esas palabras de Jesús, no teman, soy yo. Esas palabras tienen que aliviar todos los problemas que cualquiera pueda tener. ¿Por qué? Porque Jesús nos ofrece una salvación, pero sobre todo nos ofrece su compañía y su presencia. Si Jesús está en nuestras vidas, entonces no hay nada que temer. Si Jesús está con nosotros, como dice San Pablo, ¿quién estará contra nosotros? Lo que tenemos que nosotros entender el día de hoy y meditar, es si en la tormenta de este mundo, en el medio de todas esas cosas que llaman nuestra atención, nosotros tenemos la disposición, el corazón abierto, para escuchar las palabras de Jesús. Y esa es una de las cosas que muchas veces nos falta. que precisamente por vivir sumergido en las preocupaciones de este mundo, nosotros hemos cerrado los oídos para escuchar la palabra de Dios. Jesús, lo que Jesús nos dice es muy simple, es no teman, soy yo. La presencia de Jesús en la vida de cualquier persona, en dificultad, en sufrimiento, en problemas, la presencia de Jesús cambia todo. Pero no solamente su presencia, sino sus palabras de aliento, no tengan miedo. Porque en este mundo hay cosas a las cuales uno sí tiene que tenerles miedo, pero sobre todo tiene que tener esa capacidad de discernir cuáles son las cosas que realmente merecen que nosotros tengamos miedo y cuáles no, a cuáles debemos prestarle toda nuestra atención y a cuáles no. Por eso que el Señor, ante estas cosas que son los problemas de la vida, nos dice, no teman, soy yo, no teman, yo estoy con ustedes. Pero también el Evangelio sigue y la figura de Pedro se nos presenta como la figura de muchos de nosotros que en momentos determinados de la vida vemos la grandeza de la mano de Dios, su poder, pero queremos algo más, queremos un testimonio más, queremos una prueba más. Todos nosotros en algún momento de la vida hemos experimentado la presencia de Dios, su poder, vemos continuamente el poder creador del Señor en este mundo. Pero a pesar de que vemos esas cosas, le decimos al Señor, si tú existes, hazme este favor. Si tú eres verdaderamente Dios, haz esto para mí. Especialmente en este tiempo de la pandemia, mucha gente siente esa tentación, dice, si tú eres Dios, cambia la situación en la cual vivimos. En esa situación está Pedro. Pedro le dice a Jesús, si eres tú, es decir, hay una duda y quiere comprobarla. Si eres tú, mándame a caminar sobre las aguas. Eso le dice Ben. Pedro es el ejemplo de tantas personas que quieren una prueba más de la existencia de Dios, quieren una prueba más de su poder, quieren una prueba más de aquello que es sobrenatural y extraordinario a la vida de los hombres. No a todos, pero en el caso de Pedro y de muchas otras personas, Dios lo otorga, Dios da esa prueba. Le dice, Ben. Y aquí otra vez, imagínense por un momento cada uno de ustedes caminando sobre las aguas, digamos, viendo la grandeza de ese milagro, que es lo que Pedro experimenta en ese momento. Jesús está enfrente de él y él caminando sobre las aguas experimenta el milagro y el poder de Dios. Sin embargo, el viento, digamos, las aguas, hacen que él pierda su atención en el Señor y se deje inundar por todo lo que está sucediendo alrededor de él y no por lo que está sucediendo en él y por lo que tiene enfrente, que es el Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces nosotros también, caminando hacia el Señor, experimentando la grandeza de su amor y la grandeza de su poder, también cuántas veces nosotros nos hemos dejado abatir por todos los problemas y todas las preocupaciones y todo el ruido que hay alrededor nuestro que nos hacen sucumbir, que nos hacen caer, que nos hacen abandonar, que nos hacen perder las perspectivas de lo que verdaderamente importa o dejar de mirar lo que uno tiene delante, que es Jesús mismo. Cuando sucede eso, la consecuencia lógica es que la gente caiga, como Pedro. Al observar todo eso, Pedro se comenzó a hundir. Porque pensó otra vez, como lo habían pensado los discípulos en la barca, que todas esas preocupaciones y el poder de la naturaleza es un poder más fuerte y más grande que el de Jesús. Nosotros muchas veces pensamos que las situaciones que estamos viviendo, que cualquier otra clase de problemas que uno pueda tener en la vida, ya sea en el momento presente, los que han tenido en el pasado o los que pueden tener en el futuro, cualquiera sea esa clase de problemas, pensamos que esos problemas son más fuertes que el poder de Dios. Y es que cuando comenzamos a pensar así, es que no caemos, nos hundimos. Nosotros nos hundimos espiritualmente y caemos también espiritualmente. Pedro se comienza a hundir físicamente. Pero hay algo que nosotros debemos aprender de Pedro en ese momento. Es que a pesar de tener esa preocupación por todo lo que está sucediendo alrededor, en ese momento tiene un momento de lucidez y entiende dónde está la salvación. Y grita, Señor, sálvame. Eso es lo que nosotros debemos aprender de Pedro. Que a pesar de que uno dudó al inicio, que le pidió una prueba a Dios, que está caminando y otra vez se deja abandonar a los problemas de este mundo y se está hundiendo, a pesar de todas esas cosas, a pesar de que nosotros nos dejemos invadir por esas cosas, Pedro nos enseña que aún en ese momento podemos gritar, Señor, sálvame. Y el resultado está en el Evangelio. El Evangelio usa la palabra, inmediatamente Jesús lo tomó del brazo. Por eso a todos aquellos que se sienten que se están hundiendo, que se sienten abandonados y que sienten que es por culpa de uno, por el modo como uno vive la fe y se está hundiendo por no prestarle la atención a lo que es más importante, que está delante de uno, que es el Señor, a todos ellos el Señor y el Evangelio nos invita a decir, a gritar con Pedro, Señor, sálvame. Si ustedes hacen eso, si nosotros hacemos eso, el Señor inmediatamente va a extender su mano y nos va a salvar. Que entonces la meditación de este domingo, de este Evangelio, nos lleve a pensar cómo es que vivimos nuestra vida, cómo es que consideramos y valoramos los problemas que hay a nuestro alrededor, pero sobre todo, cómo es que nosotros miramos al Señor y cómo es que nosotros experimentamos su poder en nuestras vidas. Jesús, a pesar de que salve, a pesar de que lo toma de la mano inmediatamente, no es como mucha gente dice, bueno, está todo bien. No, Jesús le dice, lo salva, sí, pero le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A todos aquellos que se sientan salvados por la mano del Señor, tienen que también entender que, digamos, hay un motivo por el cual uno se comienza a hundir, hay un motivo por el cual uno comienza a caer y casi siempre es porque nuestra falta de fe, porque dudamos en el Señor. A pesar de todo lo que hemos experimentado en nuestra vida, que el Señor entonces nos otorgue a cada uno de nosotros una fe fuerte, no una fe que pida milagros, pero sí una fe que grite en cualquier momento de la vida y en cualquier circunstancia y ocasión, Señor, sálvame. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos al Señor todas nuestras peticiones. Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que sigan haciendo presente al Dios vivo en medio de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que rigen los destinos de las naciones, para que sigan luchando por llevar soluciones a los problemas que oprimen a los pueblos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren y sienten que Dios no está presente en su dolor, para que el auxilio divino reavive en ellos su fe en este día. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes compartimos este banquete y nos hemos alimentado del pan de su palabra, para que la calma y la paz reine en nuestros corazones, aún en medio de la tempestad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos al Señor para que alivie con su fuerza a todos aquellos que sufren la enfermedad, que pronto recuperen la salud y puedan continuar sus labores cotidianas. Pedimos especialmente por Adalberto Díaz, Judit Díaz, Solón Navarrete, Lourdes Díaz, Luis Baca, Verónica Reséndez, y Belia Castillo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos al Señor por todos los que han fallecido, para que lleguen a compartir la promesa de la vida eterna. Pedimos especialmente por Guillermina García, José Jesús Estrada, Pedro Díaz, Eduarda López, Manuel Jauregui, Octavio Aguilar, y Francisco Pérez. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibí tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida y de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. 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 Tu cuerpo y sangre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable de Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe dignamente, Señor, los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia lo que ofrecemos, haz que al mismo tiempo sea que se conviertan en sacramentos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos, con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para ti, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, los mártires, Santa Catalina y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Oscar, nuestro Obispo Emérito Patricio, el Orden Episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos mutuamente un saludo de paz. Pase contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 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 No me permitas que me separes de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén Lo que yo tengo guardado en mi interior Todo aquello que me aturde Lo que no puedo olvidar Esas cosas que no dejan caminar Tu Señor Hasta hoy Me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas Que no puedo olvidar Los momentos que en mi vida quedarán Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que te pide tu amor Con un grito que te pide tu amor Para todos aquellos que están en sus hogares Los invito a rezar conmigo El acto de comunión espiritual Jesús mío Creo que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo obviamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiera recibido Os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permita que jamás me separe de ti Amén Oremos La comunión de tus sacramentos Que hemos recibido Señor Nos salve Y nos confirma en la luz de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo La Santa Misa ha terminado Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Un gran saludo a todas aquellas personas Que están en sus casas Los invitamos también a venir personalmente A participar de la Santa Misa Todos los domingos Recuerden que el horario es el mismo En español a las 7 de la tarde el sábado Y el domingo a las 12 y 15 Recuerden también que el miércoles a la mañana Se abre la oportunidad para elegir la misa A las cuales van a ir Los invitamos también a que reserven sus espacios Seguimos diciendo las misas Celerando las misas afuera Con una capacidad de 60 personas Que por lo general el miércoles a la tardecita Ya todo está reservado Por eso los invito a que lo reserven el miércoles a la mañana Si no tienen acceso al internet O no saben cómo hacerlo Pueden contactar a la oficina Y digamos hacer su reservación a través de la oficina O a algunas de las personas que ya han participado Le pueden explicar cómo hacerlo Muchas gracias a todos por su continuo apoyo Por su continuo apoyo Por sus oraciones Que tengan una hermosa semana Y que el Señor los bendiga Le agradecemos a los lectores Y a los músicos también Que nos han acompañado el día de hoy Que Dios los bendiga a todos Y que tengan una hermosa semana Si quieres conocer Los colores más bellos Ver el agua correr Y oír cantar El ave azul Necesitas beber Del manantial Del agua viva Donde brota el amor Donde nace la flor Del más bello color Del más bello color Si tú quieres saber Como son estas flores Como son estas flores Como es el cantar Del ave azul De aquel lugar Eso, eso, eso hallarás Al escalar Al escalar Esa montaña Donde brota el amor Donde nace la flor Del más bello color Si caminas con fe Si caminas con fe Tú verás esas flores Oirás el cantar Del pajarillo y el gorrión Verás el cantar Verás agua correr Verás a Cristo Verás a Cristo En tu hermano Donde brota el amor Donde nace la flor Donde nace la flor Gracias.